¡Suscríbete al canal! ¿Qué es las temporadas? Son nuevos personajes Y nuevas cosas Voy a usar este personaje para sacar una partida Miren, cambiaron el menú y todo ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Ok, esa zona es nueva Vamos a lanzarnos ahí Si vieron, ahí cayó algo Es como lo de los meteoritos, ¿no? ¿Qué onda? En polvoriento Hay un cráter Me iba a lanzar a pisos picados, pero No, vamos a checar allá Porque me imagino que muchos quieren ver que hay de nuevo Y esa zona es nueva Sí, miren, van varias personas Vamos a matarlos a todos Y este traje, honestamente, hay que ser honesto ¿No? Resalta mucho lo que viene siendo El trasero, los glúteos Es un traje de superhéroe Ajustado Y espero que vayan poniendo diferentes superhéroes ¿Qué hay aquí? Miren, ahí hay como un meteorito Ese es meteorito No sé dónde hay armas Vamos a caer Miren, aquí hay una escopeta Una escopetonga Una escopetonga ¿Qué está haciendo ese güey? ¿Qué onda? ¿Por qué le están pegando todos a eso? ¿Por qué le pegan? ¿Por qué le pegan? Ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue ¡Fuérase! ¡Fuérase! ¿Cuántos son? Todos cayeron aquí Esto es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante Como comento Ya déjenme en paz Todo el rato me atacan Ya llevamos a cinco, güey Hay que regenerarnos la vida Porque si nos dejaron jodidos Oye, le vienen a agarrar ¡Le vienen a agarrar! En ese meteorito al parecer Hay algo cuando lo destruyes ¡Wow! ¡Qué emocionante! Lo malo es que no tengo armas De larga distancia Miren, ahí hay uno Ahí hay uno, lo vi No hay uno Son dos ¿Qué onda? Aquí cayeron todos Parece que esta zona De ese nuevo piso picado ¿Por qué está volando ese güey? ¿Qué están volando? ¿Cómo le hacen? Tienen pinche jetpack ¿Cómo tienen un jetpack? No estoy enterado De todas estas cosas, amigos Pero es la cosa más rara Que he visto ¿Cómo sacaron un jetpack? ¡Wey! Eso es injusto Yo también quiero uno ¡Ahora sí! ¿Cuántos son? Parece que en ese meteorito Hay algo Tranquilos ¡Tranquilos! Dominamos la zona Matamos a ocho Y tenemos que destruir El meteorito, ¿no? Porque vi que todos Le picaban Ahí hay un güey Hay un güey Hay un güey ahí Miren, ahí va ¡Mira, sí! Aquí están todos Todos quieren ver Que hay en el meteorito Y yo también Es mío Ah, no No le puedes picar ¿Qué onda? ¡Qué mensos! ¿Por qué le picaban? Si vieron que mucho Le picaron Pensaron que había algo Pero no, no hay nada ¡Qué raro! ¿Y dónde están los jetpacks? ¡Ahí hay un tipo! Ya lo vi, ya lo vi Ya me vio, ya me vio, ya me vio No, no me vio No me vio Tranquilos Ese güey es malo Ese güey es malo ¿Qué onda con ese ruido? ¿Qué onda con ese ruido? No entiendo No entiendo ¿Qué está pasando? Me está desesperando Fuera, sí señor Tomate Regreses a su casa Es un pinche casa Güey Tienen poderes Todos aquí Por favor Ya déjenme en paz Me atacan Y me atacan Yo había visto una poción Aquí nos dejaron una poción Tranquilos Sí la di Sí la di Esta zona es nueva Es yugosa Esta zona ¿No? Así voy a decirle Esta zona Es broma No, no, no No le voy a decir así ¿Qué onda? Listo Estamos listos Todo indica Que despejamos El área Espero que ya no venga Nadie más Y tenían jetpacks Estaban volando Por los aigres Hay que ver Cómo le hicieron Tenemos que averiguar Miren Ahí hay cosas Brillando Tal vez sea el jetpack Es probable que muera Por intentar encontrar eso ¿Qué es esto? Ah Lo consumes Consumes estas piedras Y vuelas por los aires ¿Qué onda? Puedes consumir piedras Y volar Son como poderes Del meteorito Ya entendí El meteorito Dejo estas piedras Y hace que flotes Aunque yo no quiero flotar No es tan bueno Ya me dispararon No es tan bueno flotar Amigos De ver Disparame Perro ¿De dónde? Quiero una Ah ya lo vi Ya lo vi Miran ahí va ¿Cuántos son wey? Porque ahí hay otro Ya Ya lo vi a ese Parece que hay otro Allá atrás Se ya murió Y hay un francotirador Por la zona de atrás Que no sé exactamente Dónde estaba Esas piedras Estás en flotar Tranquilo Dejen de atacarme Perros Esta partida Me está gustando Hay mucha acción Vamos por más piedras Que de eso se trata La nueva temporada De jugosas piedras Voladoras O al menos Es lo que ustedes Me dijeron Me dijeron Oye ya Ponte a subir Temporadas Con piedras No es muy buena Posición estar aquí Pero Pues da igual La verdad es que En esta partida No me importa mucho Ganar Solo quiero divertirme Ok no Si quiero ganar No me maten ¿De dónde me disparó Ese güey? No me da No me da Tranquilos Sobrevivimos Estamos vivos Oigan y si me escondo aquí No Esto estaría muy Muy noob Es que no sé qué hacer Necesito vida Pero no sé dónde hay vida Y ya no voy a salir A recolectar piedras Porque literalmente Te pones en la zona abierta ¿No? Para que te maten Esto yo lo había cerrado ¿No? Ahí viene alguien Ahí viene alguien Voy a ir así Ah Ya Estamos bien Estamos bien Estamos bien Pero bien jodidos Amigos Ya me puse el botiquín Y si no me equivoco Dejo un francotirador Miren están allá Vamos a intentarles Darles con el francotirador Ahí se 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 cagó Se cagó No es que de esta distancia Con el francotirador No es tan fácil La verdad Ah Voy a cerrar esto Para poder darles Con el francotirador Tranquilamente El círculo se movió De lugar Lo bueno es que Tengo una para volar ¿No? Tal vez voy a volar Hacia allá Es lo malo De caer en el cráter Que estás en un cráter Maldito cráter Me estoy arriesgando Pero ni modo Voy a intentar subir Aquí hay alguien Ahí hay alguien Creo que había alguien Arriba de mí El círculo Ya se está moviendo Es lo bueno Eso quiere decir Que va a obligar A que la gente salga De las alcantarillas ¿Me disparan a mí? No a mí no Disparan arriba Hay alguien arriba de mí Yo me voy a quedar aquí Tranquilamente Solo hay una entrada ¿No? Por eso estoy tranquilo Solo hay una entrada Miren Ahí está el chavo Ah ya lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Ahí está Ahí está Ahí está Ya lo ven Está la tormenta Tranquilos Este chavo No nos ha visto Es malo Es malo Es malo Este güey es malo ¿No? Ahí está Ahí está Se ocultó ahí Es que están Son dos Ahí hay otro Voy a darle este Por atrás Güey Murió ese Se me apagó el mando Güey Se me desconectó El control ¡Muerto! Deja de construir ¿Quién te crees? Si construyendo como si fuera un profesional ¿No? ¿Qué? ¿Se cree ese chavo, güey? Deja de construir En mi cara ¿Dónde está el otro? Déjate venir, puto ¡Muérete! ¡Ganamos! Mi primera partida de la cuarta temporada Y ganamos Nos pelearon el Rabanuki No, estuvo buena esta partida, amigos Espero les haya gustado, en serio, era la primera que jugué ¿Van cómo mueve el trasero? Les dije que estos pantalones ayudaban para ganar Hasta aquí voy a dejar este gameplay Dejen su me gusta para más Fortnite Suscríbete si no te has suscrito Hasta luego, adiós ¡Suscríbete si no te has suscrito!